Un poste de luz está en riesgo de caer en la vía Girón-La Ramada, a tres kilómetros y medio del centro cantonal. En el sector hay preocupación por cuanto un deslizamiento amenaza a viviendas y carretera que está con trizaduras extendidas en toda la calzada. Piden a las entidades pertinentes atender este caso antes que la problemática se complique o lo que es peor, cause daños a la integridad física de las personas.